Y nos visita hoy la odontóloga, la doctora María Pire, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros aquí. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Vamos a hablar de los protectores bucales, ¿eh? Protectores bucales para los chicos que hacen deportes. ¿Qué importancia tiene esto, doctora? Bueno, esto es una campaña que organiza el Colegio Odontológico de la provincia destinado a educar y a fomentar en la población el uso del protector bucal en las prácticas deportivas habituales, no solamente los chicos que estén federados o que estén a nivel profesional. Hay una edad de los 6 a los 12 años en donde se produce el recambio de dientes. Generalmente los chicos ya empiezan a tener sus dientes definitivos. Y es la edad en donde más deporte hacen. Se le da mucho, en este momento, mucho impulso a la práctica del deporte. Y consideramos que a veces hay traumatismos que se pueden prevenir. ¿Esto tiene que ver con el tipo de deporte que se practica? Porque, digamos, es más común ver que usan los chicos que hacen rugby, por ejemplo, protectores bucales, que chicos que practican otro deporte. Hay deportes que... Todos los deportes de contacto en el mundo y en los países desarrollados prevén el uso del protector. Porque estamos ante una... Hay una... En el desarrollo, el niño a veces tiene una torpeza propia de su crecimiento y a veces sin querer lesiona a un compañero. Obviamente, cuando tenemos un deporte con objetos como un básquet, con un béisbol, un handball, hockey, nosotros sugerimos, obviamente, que tienen que tener el protector. Pero estamos teniendo en San Francisco, que es la zona donde yo estoy, tenemos mucho básquet y tenemos todos los años traumatismos de dientes definitivos y esto ocasiona un problema porque si bien hoy se soluciona, porque la odontología tiene muchas propuestas para solucionar y respuestas estéticas, muchas de las cosas que hay que hacer, hay que esperar para que el niño tenga, sea grande, 18, 19, como es un implante. Claro. Nosotros pensamos que la gente no conoce este tema, lo tiene como para el rugby, para el hockey, pero el niño cuando va a la práctica deportiva tiene que tener una protección. Lo primero que se piensa, doctora, es que es muy incómodo. Bueno, ese es uno de los temas. Los protectores bucales vienen en los comercios de ropa de deporte estandarizados, que se calientan y se adaptan y los padres lo recortan. Pensemos, el protector es como un airbag. Mientras mejor hecho esté, mejor va a proteger. El niño concurriendo al odontólogo tiene la posibilidad de que el profesional le tome un molde exacto y va a ser mucho mejor adaptado, le va a permitir respirar, que es el problema que tienen normalmente, que no los usan porque no les permiten respirar. Le permite tragar, le permite salivar, porque esa es una de las preguntas que hacen los papás. Y fundamentalmente estamos quitándole un problema de encima a los chicos a futuro. Sí, 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 el cuidado de los dientes, lo valioso que son los dientes. Sí, cuando falta un diente, la gente normalmente, imagínese si a usted le falta un diente, ya la sonrisa la hace distinta. Y muchas veces una buena sonrisa va de la mano de no tener tantos arreglos artificiales en la parte de adelante de la boca, por más que los odontólogos hacemos lo que podemos cuando ya hay traumatismos. Obviamente que un chico que va con un skate o patín está sujeto a, con la tabla es muy común, que pisan la tabla y la tiran para arriba y eso puede producir una lesión. Bueno, entonces, desde aquí, nuestro consejo, si se quiere, en este espacio de Córdoba Salud, la utilización de los protectores bucales para todos los chicos que hacen deporte, no importa qué disciplina practiquen, es una forma de cuidarse. Sí. Gracias, doctora. Gracias a ti. Muy amable por habernos acompañado.